¿Qué es la novela que trata de un personaje que, igual que Alicia en El País de las Maravillas, cruza a través del espejo de su realidad a una realidad a otra? Es una novela que tiene mucho que ver, esraizada en los mitos grecoromanos para, a partir del mito de Cassandra, la hija de Priamo, llegar a tratar de explicarse la realidad del siglo XX cubano y mundial. Es una novela narrada en primera persona que está muy cruzada por la sensibilidad del personaje principal, Cassandra, Raul y Olivia Newton-Jones, Marilyn Monroe, una persona que, como indican estos diferentes nombres, no es nunca la misma para todas las personas. Igual que ella cruza, al igual que Alicia, por un agujero de usano, por un espejo, las demás personas ven en ella siempre a otra, a lo que quieren ver. Por eso mismo la novela trata fundamentalmente de la búsqueda de la identidad de esta chica, en medio de la guerra, en medio de las características de un país como la Cuba de los años ochenta, trata de encontrarse a sí misma y de eso trata mi novela. Es una búsqueda. Quizás por eso, un poco recordando el inicio de esa gran novela, Moby Dick, que empieza con esa frase, supongamos que me llamo Ismael, call me Ismael, apelé Moa Ismael, sería en francés, tal vez por eso la novela se llama así, llámenme Cassandra. Siempre todo libro busca a un lector y todo libro tiene como una especie de incidencia que va más allá de las intenciones del escritor, que muchas veces son más sencillas de lo que parece. Muchas veces lo que se propone el autor es poder narrar una novela que sea del gusto de los lectores, que un relato que valga por sí mismo sea que funcione al margen de lo que la rodea, que fue mi intención principal. Pero en todo esto de la literatura, de la narrativa, hay algo mágico, ¿no? Y este personaje, Raúl, empezó a pedirme cada vez más que conformara un ser ajeno a mí y a la vez muy cercano, porque quizás la novela más entrañable, más cercana a mi propia sensibilidad, no sexual, pero sí de muchos tipos, es esta llámenme Cassandra, que para mí muchas veces es más que un poema de casi 300 páginas que una novela por el carácter reiterativo, de carácter muy subjetivo que tiene el relato, que es sobre todo, repito, un relato tan subjetivo que a veces parece como una especie de sueño, pesadilla. Esta novela es, además de muchas cosas, una especie de homenaje a mis maestros literarios. Ven que se menciona a Balsá, a Poe, a Homero, por supuesto, a Borges, a Reynaldo Arena, porque es como un reencuentro con las lecturas que en los años 80 me hicieron a mí, el hombre que soy, el autor que soy. Es una novela que es también una especie de homenaje a lo importante que fue para un niño cubano, como yo, del Caribe, el arte y la literatura occidental. Eso no puedo negar que el amor por la literatura occidental europea, por el legado grecorromano, me hizo en gran parte lo que soy. Y también el reencuentro con los dioses del panteón grecorromano y con los dioses del panteón Yorubá, del panteón de la herencia afrocubana, y ver cómo en esas dos cosmovisiones, que aparentemente son tan distintas, sin embargo hay una especie de tendencia a la unidad, porque uno ve que en esta novela hay como una especie de simbiosis entre Changó, Apolo, que tienen características parecidas, entre Yemayá, la diosa de las aguas cubanas, y Atenea, que son dos ejemplos de la mujer total, de la diosa total, de la búsqueda de la sabiduría. Pero sí, es una especie de homenaje a mis lecturas y al legado cultural universal. ¡Gracias!